Gracias a este truco, mi casa huele tan rico que hasta mis vecinos me han preguntado qué uso, porque están sorprendidos con el aroma de mi casa. Este truco es súper fácil de hacer y con ingredientes que siempre tenemos en nuestra casa y que los puedes encontrar en cualquier lugar. Hoy te enseñaré a preparar aromatizantes caseros para tu casa. Bienvenidos a recetas, trucos de cocina y algo más. Para estos trucos utilizaremos 3 limones. Lo primero que haré es tomar el primer limón y cortarlo en cruz, así como ves. Luego lo pondré en un recipiente y abriré un poco. Y le agregaré 2 cucharadas de sal gruesa. Si no tienes sal gruesa, puedes usar la que tengas en casa. Seguido, le agregaré 3 cucharadas de alcohol y 2 gotitas de esencia. Puedes usar la de tu preferencia. Etiqueta a tus amigos en los comentarios para que también lo conozcan y lo puedan usar en su hogar. Ahora lo pondré en mi cocina. Usaré esta área para que se esparza por completo su olor y se mantenga con un olor agradable durante todo el día. Ahora voy a tomar el segundo limón y también lo cortaré en cruz. Le agregaré 2 cucharadas de sal gruesa y 1 cucharada de suavizante para ropa. Aquí tomaré el último limón. Le agregaré 2 cucharadas de bicarbonato, clavos de olor y 3 gotitas de esencia de lavanda. Este lo puedes poner tanto en la sala de tu casa como en cualquier mueble que tengas cerca para que así se mantenga bien ambientada, bien olorosa y fresca. Ya tenemos listos nuestros aromatizantes y ahora lo vamos a poner en áreas de la casa como el baño, la cocina, la sala, el guardarropas y hasta nuestra habitación ya que este ayudará a que se mantenga olorosa y también ayudará a ahuyentar los insectos. Déjame saber en los comentarios cuál de estos trucos caseros te ha gustado más y si llegaste hasta aquí déjame saber desde dónde me ves para saludarte en el próximo video.